Mientras la noche del sábado el cielo de la ciudad se llenaba de pólvora con la celebración de la llamada alborada, en el barrio Santa Mónica, occidente de Medellín, una bala disparada al aire impactó en su descenso en una mujer de 38 años. Vanessa Salazar, oriunda de Tierra Alta Córdoba y madre de dos hijos, se asomó al balcón de su casa a observar la quema. Con tan mala fortuna que la celebración de algún irresponsable le ocasionó lo que en un principio parecía ser una herida con pólvora, pero resultó ser una bala perdida que le penetró por el cuello. No se sabía si eran tiros o era pólvora, porque nos confundimos con el alborada. La mujer fue trasladada a un hospital de la ciudad donde permanece en estado crítico, pues el proyectil no ha podido ser retirado del cuello con el agravante de que es posible que le cause una afectación a sus cuerdas vocales. Los vecinos del barrio se mantienen en cadena de oración por la recuperación de Vanessa y reprochan esta irresponsabilidad que llena de tristeza a una familia del occidente de la ciudad.